Ex-presidente César Gaviria le dice no a reunirse con el ministro Juan Fernando Cristo. Piede respeto por decisiones judiciales. En un breve comunicado, la cabeza del Partido Liberal expresó las negativas al encuentro para exponer los proyectos del gobierno. El ministro del Interior Juan Fernando Cristo se ha reunido con distintos sectores políticos para exponer la agenda de gobierno. Sin embargo, no ha podido concretar un encuentro con el ex-presidente César Gaviria, director del Partido Liberal. Este lunes se conocieron las razones del no del que gobernó Colombia entre 1990 y 1994. En un breve comunicado, el ex-presidente Gaviria aseguró que no se reunirá con el responsable de la política durante el gobierno Petro al tener respeto a decisiones judiciales, aunque no hizo mención a cuáles determinaciones hacía referencia como razón para negar el encuelo. En el comunicado, la cabeza del liberalismo aseveró que no es un tema personal, sino institucional. Estimado ministro Juan Fernando Cristo, en varias ocasiones usted me ha solicitado una cita para discutir la agenda legislativa del gobierno. Yo no tengo ningún problema o diferencia personal con usted, pero como oposición del Partido Liberal, siempre he dicho que todos los funcionarios y congresistas y el gobierno deben acatar y respetar todas las decisiones del sistema judicial. De esta forma comenzó Gaviria su breve pronunciamiento. En ese sentido, complementó, mientras el gobierno del presidente Petro no ha adoptado una decisión en tal sentido, yo no le veo sentido a reunirme con usted. No obstante, no haya tanta claridad frente a cuáles decisiones judiciales no estarían cumpliendo el poder legislativo y ejecutivo. El exmandatario ha estado muy activo en sus pronunciamientos. Ha sido crítico a las acciones del presidente Gustavo Petro e incluso ha emitido cartas haciendo un llamado a crear un bloque conjunto para tener un candidato único que haga preta al petrismo en 2026.